Llega marzo y llega la tercera parada del circuito mundial de la Liga Mundial de Surf en Peniche. Hoy, el primer día en el Pro Portugal, se han celebrado solamente las rondas del lado masculino, donde tres surfistas van al agua y el tercero tiene que pasar por la ronda de eliminación. Desde las primeras rondas por el lado masculino hemos podido hablar con Lardo Faberanti, Italo Ferreira, Barro Mamilla y el debutante Krosvin Colapinto. En esta ronda de eliminación tendrán que pasar Canoira, sí, Griffin Colapinto y Gabriel Medina. Este vídeo está patrocinado por el alquiler de autocaravanas Camperwell, la escuela de surf Special Surf 78 y MH Hotels. Y todas estas declaraciones las puedes ver en H10 Televisión, solamente tienes que entrar en www.h10tv.es.